This is the remix Otra noche que Llamo pa' verme Tiene Coogee Haze también Pero sola no prende Dice que no fuma Pero si yo prendo Ella le da, ella le da Le di un beso y le sentí Allá bajo la humedad Uy, yeah Es como andar en el mar Navegando a ciegas Eres una fantasma Y no dejas que te veas En soledad, cuando está en la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar Con los míos si se da En soledad, cuando está en la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar Con los míos si se da Es que si se da después del concierto Quedamos adentro de tu apartamento Tú no eres de aquí Lo noto por tu acento No es amor, pero ahorita lo siento Yo no soy de darle repeat Siempre lo escribo en un tweet Voy a hacer un tutorial Pa' que te olvides de mí Que no me saca de su mente Que regrese que quedo caliente Otra noche que llamó pa' verme Tiene cushy haze también Pero sola no prende La mic también está dura Y eso ya lo va a heredar Estos bobos me tiran Después quieren arreglar La envidian pero saben Que no les van a llegar A mí me da igual lo que ellos quieran alegar Estamos bebiendo cognac Y quemando moñas En billetes de cien Es que ella desemmoña Las otras bailando a tu lado Parecen momias Y a mí no se me olvida Como yo te comía Todavía eres mía Eso era cuáles son tus fantasías Y yo sin pensarlo baby Te lo hacía Yo te doy lo que tú exija La champaña está fría Oye si tú la dejas Ella sola la vacía Yo te doy lo que tú pidas Pero no te me aprovechen Una semana la vi como ocho veces ¿Dónde quieres que te escriba? Por el Instagram no hay meses Frente a la gente no dejo que me besen En soledad Cuando te la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y sabe lo que va a pasar Con los míos si se da Esta noche se vistió provocante Un vestido pa' que yo se lo levante Se nota que le gustan los cantantes Porque siempre pide que le cante Sundada Ya tiene la espalda sudada Te trato bailarme así Juraba Que no tenía maldad Pero cuando le da se transforma Se suelta comienza a perder la paciencia Mientras que me besa salvaje No pone resistencia Y lo hace sin prudencia Loca porque le quinta el traje Me pide que le hable con autoridad Que esta noche ya seré su prioridad Que esta cansada de la soledad Por eso le da Con llamarme En soledad Cuando te la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y sabe lo que va a pasar Con los míos si se da Y si la cosa se da Y tengo la oportunidad Y se te da Un poquito más de lo que das Entonces yo Te voy a dar tanto Que va a terminar diciendo ya no más Ven y pruébame y verás De lo que yo soy capaz Que estoy duro en la cama luego dirás Esta noche vamos privados Olvídate del first class Hoy tú andas con una estrella fugaz Monte creativa Activa tu curiosidad Dale espacio a que brille en ti Toda esa vanidad Tú andas suelta Finísima, riquísima Soltera, solicitada y pa' colmo pudísima Soledad, cuando está en la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y sabe lo que va a pasar Con los míos si se da Soledad, cuando está en la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y sabe lo que va a pasar Con los míos si se da Y si se da, baby Te sacaste la noto Porque ando con par de pesos Y hoy contigo los exploto Dile a tu amiga Que deje de estar grabando Que no sea peliculera Y deje de estar tirando fotos Que ando morro un live Pide que hay Aquí tengo par de moñas Y el blue me lo bajo extrae La calla es nativa Yo también activo Y estoy loco de pillar Y dejo hallarle el estribo A ver si como ronca Se venía la abusadora Estoy que la secuestro Y me la llevo de aquí ahora A mí siempre la galleta pa' mí O se pego a chapear a la VIP Y no calientes la comida Si no te la vas a comer Que tú no eres una nena Baby, tú eres una mujer Sabes que si me pego Tú tienes que ir la toa Dime, háblame, claro Si se da, nos vamos a toa Dice que no fuma Pero si yo prendo Ella le da, ella le da Entraba a la discoteca Sin tener la edad Es como andar en el mar Navegando a ciegas Eres una fantasma Y no dejas que te diga Y ahora lo que vamos Cuando tú y yo nos juntamos, baby Forza Sayu, baby This is the remix Austin, baby Mike Towers, baby Junto a Montana de producer Y los Illusions Young Kings, baby Baby Records Casa Blanca Records This is the remix One World Come Carbon Fiber Music Kia To The Miss Motion Fiber Music Sonic